Música 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 Bueno chicos, bueno a todos gente Estamos en un nuevo video de esta vuelta Joder, se me mueve el ratón solo, estamos de vuelta en Sorbitant 4 Y ahora os enseño lo que Encontraré abajo, de acuerdo, antes de nada, antes de comenzar Espero, uuuh, ¿qué haces aquí compañero? Espero que me machacara el botón de likes, a ver si vamos a La cifra de los 500 likes en este video chicos Machacate el botón de likes para Se llama Sorbilant, que pronto se vienen episodios Súper chulos, de momento os enseño Como va mi casa, no he tenido nada de tiempo O sea, os acordáis que dije, bueno hoy creo Que tengo algo de tiempo y creo que voy a poder Vale, no tuve tiempo, o sea, he hecho Súper poco, o sea, simplemente he completado aquí un poco La parte de arriba, de acuerdo, esto no lo habéis visto Vosotros, como veis pues he puesto por aquí Un poquito y, bueno, aún Tengo aquí cristal que puedo colocar, de hecho Debería hacerlo ahora, antes de meterme En cualquier lado, vale, y Cuando pueda Os prometo que la acabo Pero es que, si no tengo tiempo Y de hecho ayer no subieron porque pensé Digo, wow, hoy me pongo a No quiero subir un video Sin tener la casa acabada Porque les he prometido Ya, les he prometido que tenga la casa acabada Y sigo sin tener la casa acabada Pero es que la movida No es que, no es que no tengo tiempo Literalmente no, tengo tiempo Y yo, mira que me encantaría, de verdad Haber acabado ya Pero bueno, poco a poco, vale Con calma, sin pausa, rebeldes con causa Vamos a coger esto por aquí Y esto por aquí, perfecto, estupendo Y, y, la casa, de acuerdo La casa, que la tengo aquí en una foto, vale Que la tengo de, de mi, de mi, de mi mundo Aquí necesitamos todo este suelo lleno Habéis aquí dos escaleras, vale Esta es la planta principal Aquí habrá todo el suelo lleno de, eh, diodita Se llama, la aguandesita La roja, no sé cómo se llama Creo que he dicho las dos que no son Bueno, da igual Eh, oh, tengo una patata Y eso, y pues usaremos eso para La chisma esta La hacha es mucho más fuerte que la Que la espada Ah, no, pues tenía ataque 6 Entonces la han bajado aquí también Entonces, me pensaba que la habían dejado como Normal, pero no, da igual No pasa nada, no he dicho nada, vale La movida Este pollo lo voy a matar porque me apetece Eh, la movida, vale Es que necesito saber Necesito saber Eh, qué es lo que Eh, no sé No sé, ya se me olvidó lo que iba a decir Bueno, da igual La movida, vale La movida Estos van a ser, eh, cristales Tintados así, vale O sea, van a ser Así, vale Dices paneles de cristal tintado Y estos van a ir Los paneles van a ir en plan así, vale Van a ir así Yo creo que puede quedar una casa bastante chula, eh Para mí lo digo Eh, según tengo la idea O sea, bueno, estoy seguro que va a quedar una casa chulísima, ¿no? Pero según tengo la idea Va a quedar muy, muy chula Obviamente voy a tardar un montón en hacerla, ¿vale? Pero un montonazo Vamos a poner esto por aquí Esto aquí Y esto por aquí así, ¿vale? Esto igual Vamos a ir rellenando un poco de cristal Realmente todo esto hay que ir haciéndolo lentamente Porque si no, pues, eh Se te va de las manos Vale, se te va muchísimo de las manos, ¿vale? Esto por aquí así, perfecto Esto por aquí así, perfecto Completamos un poquito Y esto así, ¿vale? Bueno, esto de hecho sobra aquí, ¿vale? Esto de aquí sobra, ¿vale? Va más o menos así De hecho es que este Este debería ir uno más abajo, ¿vale? O sea, no es por nada Pero este debería ir Esto así, ¿vale? No, me miento Directamente aquí esto, ¿vale? Así debería ir Vale, perfecto Y la entrada de la casa Va a ser algo tal que así, ¿vale? Algo tal que así, ¿vale? La casa, ¿vale? La entrada de la casa Vamos a ver la puerta Es algo tal que así No voy a hacer nada más Espectacular que esto, ¿vale? Luego por aquí Va a seguir la casa Y va a tener pisos por arriba En plan también así, ¿vale? También en plan En plan esto Ya ves que aquí sobresale un poquito Para que quede un poco más chulo Y no quede así como muy cutre, ¿vale? Así que más o menos La idea la tengo La idea la tengo Puede quedar algo muy chulo Si me lo monto bien Pero bueno Da igual Da igual de momento Porque ya la haré Intentar hacer afuera de cámara Cuando pueda O cuanto antes, de verdad Y si veo que no lo consigo Me haré un directo ¿De acuerdo? Mañana o pasado Haremos un directo Y lo haremos, ¿vale? Lo haremos porque Porque quiero hacerlo, ¿vale? Y ya me diré Bueno, depende de los likes Que dejéis hoy en el vídeo de hoy, ¿vale? Haré un directo mañana, ¿vale? Mañana viernes Mañana puedo hacer un directo Perfectamente O sea, estupendo además Precioso, coqueto Hermoso y chistoso, ¿vale? Vamos a bajar Que aquí, ¿vale? He encontrado una mineca ¿Vale? Una mineca Que aunque no tenga muchas cosas ahora mismo Deberíamos explotarla ¿Por qué? No tengo hierro ¿Vale? Y necesitamos Esta es la piedra que necesitamos Esta es la piedra que necesitamos, chicos Esta es Vale, pues ya está Ya está O sea, fuera de cámara Cogeré cosas Y después si veo que tal Hago en directo La casa Y lo que sea, ¿vale? Porque ya digo Que me vendría bien hacerla en directo Por aquello de No tengo una mesa que hacía ya, ¿no? Vale, sí Hacenos un piquito Vale Lo que en serio tengo son Palos, ¿verdad? Palos sí que no tenía, ¿vale? Es que Estoy como dormido, ¿no? Estoy como adormilado últimamente No sé por qué Y me cuesta hacer las cosas ¿Vale? Me cuesta pensar Bueno, probablemente pensar Me cuesta siempre, ¿no? Pero yo que sé Y sí que me molaría bastante Hacerlo en directo Sí que invitaré a alguien a ese directo Yo creo que invitaré a alguien Y ya veré a quién Me gustaría Bueno, me gustaría invitar a alguien, ¿no? Aquí hay gente Ya es topenda Me gustaría invitar a alguien al directo Sinceramente Para no hacerlo solo y tal Y queda más divertido el directo Así que ya veré Ya veré si puedo invitar a alguien Obviamente no depende de mí Porque yo puedo invitar a alguien Y luego que no esté O lo que sea Así que ya iremos viendo A quién podemos traer, ¿vale? Prometo que voy a intentar traer a alguien ¿Vale? Si digo que no puedo traer a nadie Pues tampoco Tampoco voy a hacer nada ¿Sabéis? Uy, que me mata Vale Aquí otro zombie Madre mía, chaval Está en la cueva con más zombies De la historia del mundillo, macho De verdad, ¿eh? De verdad Vale Vamos a coger un poquito aquí de hierro A ver qué podemos hacer Vale Un momento Que aquí vienen zombies de la hostia Dios, vaya collejón me he llevado Vale, fuera Bien Vamos a coger esto Vamos a coger aquí un poquito de hierro Y deberíamos estar prácticamente O sea Quiero coger este hierro Porque realmente me viene de puta madre Coger este hierro Sinceramente, ¿eh? O sea, me viene genial Y ya os digo Eh Luego podríamos hacer un directo Ya os digo Que podríamos hacer ese directo Y creo que puede quedar muy, muy chulo Porque También te diré ideas No solamente esa de construcción También haríamos alguna troleada seguramente Porque me apetece, ¿no? Hacer la primera troleada de Surviland Eh Ultimate Victor no deja de morir, tío O sea Llevo en el servidor una hora aproximadamente Porque he estado Intentando conseguir materiales y construir Eh, bueno Una hora tampoco Pero sí 40 minutos más o menos, ¿vale? Intentando haciendo Bueno, intentando hacer la La casa, ¿vale? Porque obviamente hasta que coges Eh Tienes que ir a por piedra Tienes que coger Em Cristal Hasta que coges carmo y todo esto Pues sí que tardas un rato, ¿no? No sé por abajo Aquí habían torchas Con lo cual aquí alguien ha estado ya Vale, pero aquí hay gente que se ha dejado el hierro Supongo que es gente que viene Simplemente a por diamantes A buscar diamantes Supongo, ¿eh? Supongamos Supongamos que sí Vale Aquí más hierro Mira, yo este todo este hierro Me lo voy a llevar, tío Porque mire Putísima madre Y ya os digo Que si queréis un directo mañana Dejad un like, ¿vale? Bastante hermoso Y estáis todos invitados De hecho, ya sabéis Como siempre voy a saludar a todo el mundo Los que... Bueno, a todo el que pueda Así que si os hace ilusión Lo que sea que os salude O lo que sea Porque siempre, siempre me decís ¡Hardy, tío! Es que nunca me saludas en el vídeo Así que Eh, ya os digo Que si queréis que os salude Mañana va a ser el día Eh, viernes A ver, ponedle 10 Hora española 10, 10 y media O un poquillo antes quizás Eh, con mucha suerte A 9, ¿vale? Sobre esa hora, ¿vale? Sobre esa hora Yo intentaré estar Genialmente Y creo que Madre de Dios Alguien aquí se ha puesto a currar Como un cabrón, ¿eh? O sea, alguien aquí Ha currado muchísimo, tío Madre mía Ya ves, tío Alguien aquí Yo creo que alguien se le ha pillado la olla O sea, alguien aquí se le ha ido Yo no encontré un diamante En toda la serie O sea, el diamante que encontramos Fue de cofres o algo de eso O sea, que ya me dirás tú O sea, what the fuck Aquí hay resto A ver, el resto me gustaría llevármela Pero momentá, o sea, yo no tengo pico de hierro Por lo cual Hay Kant No es que sea Kant el filósofo Sino que no puedo Joder, vaya chistaco, macho Vaya chistaco Estoy chisposo hoy Madre de Dios Claro, porque no es Kant Eh, eh, claro Y cuando no es Kant Pues no, no puedes Claro, porque hay Kant Jijiji Basta, por favor Basta, por favor Eh, no sé dónde lleva esto Pero el que lo haya hecho Curro que flipas También quiero hacerme una Eh, quiero hacerme una Una ¿Cómo se llama? Joder, ya ves Una mina de esta GMA Que se volverán dos Dos, tres Tres temporadas Uno Y si no me hagan mucho Ya veis que el teclado Vale, no suena No es que No es por nada Es que simplemente me he quitado el El Razer No porque no me guste Sino porque Los Zone Strike Que tengo El Zone Strike Pro Me parece un teclado De la puta madre Tío, me costó 75 euros Creo Que va a ser un teclado mecánico Es bestial El precio, eh Y es Es que me encanta Este teclado mecánico De verdad Suena que Mola mucho como suena Vale, mirad Vale, suena bien No suena mucho Para los vídeos El Razer He grabado algún vídeo Con el Razer Y suena, tío Es que es un canteo Lo que suena De verdad Suena muchísimo Y no es que no me guste Que suene Pero es que para los vídeos Queda un poco más Ñe ¿Sabéis? Un poquito más Ñe Entonces pues para los vídeos Igual no queda tan chulo ¿Sabéis? A mí me mola Que suena mucho Pero igual para los vídeos Tío, que no queda tan Tan guay ¿No? Con lo cual pues Por eso mismo me he vuelto A cambiar el teclado Y me he vuelto a poner El que tenía Y no estoy usando El Razer ¿Vale? Vale, tenemos oro por aquí Que es por eso mismo Lo que estoy yo Cogiendo un poquillo Un poquillo de hierro ¿No? Tendiendo ahí Cocinar el hierro Y vamos a ver Si podemos pillar Algo más Aparte ¿Vale? Porque bueno Lo digo bastante ¿No? Pero con ese hierro Podemos pillar resta Podemos pillar ese oro Y podemos pillar varias cosas ¿Vale? Así que me voy a quedar por aquí Pillando todo este hierro Estas esmeraldas Estas cosas ¿Vale? Porque las voy a necesitar Las voy a necesitar Y aquí el capellón Creo que lo ha venido Solamente por diamanta Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Espero que me ha chacar El botón de like Si queréis mañana Un directo Un saludo del mundo Y nos vemos En la próxima Adiós